Yo me he puesto a pensar lo que puede pasar cuando tú te me vayas Una desilusión con principios de amor que me hieren en el alma En mi edad por favor, te lo pido mi amor, no destroces mi vida Que no puedo jurar que ese amor sin maldad nunca, nunca se olvida No te vayas por Dios Ten clemencia de mí Te lo ruego mi amor No te me vayas Y al brindarte mi amor no fue por compasión Fue porque te quería Si te vas yo me iré al lugar donde van todos los que se olvidan No te vayas por Dios Ten clemencia de mí Te lo ruego mi amor No te me vayas No te vayas por favor, te lo ruego mi amor